Hola, hola, buenas tardes Cajamarca. A esta hora de la tarde queremos hacer llegar un cordialísimo saludo a la chinita linda Aidecita Ocas, la que conduce costumbres y tradiciones cajamarquinas. Para ello queremos cantarles una hermosa canción que dice así... Amor prohibido tú eres, amor prohibido amor mío, amor prohibido tú eres, amor prohibido amor mío, tienes tus hijos cariñito, yo no puedo estar contigo, yo no quiero ser tu amante, ni una sombra en tu camino, ni una sombra en tu camino. Yo no quiero que por mi culpa en tu hogar te estén pegando, yo no quiero que por mi culpa que tú vivas solo llorando, si pasó algo entre nosotros ya no nos hagamos más daño, solo recuerdo nos queda que en un tiempo nos amamos, que en un tiempo nos amamos. Te dije que terminemos y me dejarás en paz, no quiero hacerte daño ni destruir tu hogar. Te dije que terminemos y me dejarás en paz, no quiero hacerte daño ni destruir tu hogar. Hace tiempo que no dejo de pensar, hace tiempo que no te puedo olvidar, hace tiempo que no dejo de pensar. Hace tiempo que no te puedo olvidar, es mi vida, es mi esperanza de vivir y no lastimes a mi pobre corazón. El destino nos unió y nos separó, por caprichos de orgullo y nada más. Cada día, cada hora pienso en ti, por eso juro que nunca te olvidaré. Cada día, cada día, cada día, cada día pienso en ti, por eso juro que nunca te olvidaré. De la mujer y la plata, no te confíes amigo, porque a mi porco un pirato, plata y mujeres se me han ido. Nada dura para siempre, todo termina, todo se acaba, y que bien goza Altair Vázquez en Pantamarca. De la mujer y la plata, no te confíes amigo, porque a mi porco un pirato, plata y mujeres se me han ido. De la mujer y la plata, no te confíes amigo, porque a mi porco un pirato, plata y mujeres se me han ido. ¡Viva! ¡Dale duro ingeniero Villa Poblitas, con la empresa Cenacro!